Pedacito de este corazón que no se acostumbra a que tú le faltes Se ha parado el reloj, las ilusiones parten Se alocó el dolor en el pecho y ya llegan hasta mí Crueles los corriones llenándome de gris y de humo las canciones Pedacito de este corazón que sangra y sangra tanto que la sangre se hace un mar Pedacito de este corazón que hoy faltas Pedacito de este corazón quema como sal Sobre las heridas Y qué puedo hacer Dime corazón si hoy la soledad hace de las suyas colmándome de estar Nostalgia que apagulla Pedacito de este corazón que sangra y sangra tanto que la sangre se hace un mar Pedacito de este corazón que duele tanto que el dolor se acostumbra Pedacito de este corazón que duele porque tú le faltas Pedacito de este corazón que duele tanto que la sangre se hace un mar Pedacito de este corazón que la sangre se hace un mar Pedacito de este corazón que duele tanto que la sangre se hace un mar Pedacito de este corazón que duele tanto que la sangre se hace un mar